Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Berserker de la línea de Transformers 5, The Last Knight, la nueva película de Michael Bay que ya pronto se va a estrenar. Bueno, pues aquí lo tenemos en una muy característica camioneta que en Dark of the Moon ya nos habían dado con Crankcase. Algo interesante es que no es el mismo molde, lo cual se agradece bastante. Yo al principio pensé que iba a ser el mismo molde, pero ya después de haber checado fotos y demás y de obviamente tenerla en la mano, pues ya vimos que no tienen parecidos. Bueno, pues ahí lo tenemos. Rueda bien, pero es un reverendo desastre. No estoy muy conforme con las figuras, créanme. Y no por falta de detalle. Están muy caras. Ahorita ya... Yo recuerdo haber estado comprando deluxes hace varios años a la mitad de precio. Ahorita están en tiendas que se supone son baratas y no, ya están caras estas figuras. Yo ya estoy pensando en si voy o no a comprar estas figuras. Prefiero por... Ahorita van a ver por qué, ¿no? Bueno, podemos ver aquí esta figura, aunque tiene buen detalle porque todo lo que es el chasis de la figura son paneles que se colapsan, se colapsan, se colapsan, pero sacrifican un poco de todo eso para tener piezas que no embonan bien por aquí, por ejemplo, ¿no? Y si quieres hacerlas embonar, pues aquí está del otro lado. De repente se desembona otra por este lado. Aquí ya se desembonó esta de atrás. Ahí ya lo vieron. Entonces mueves esta de aquí para arreglarlo y de repente por otro lado se zafa y así te la pasas. La cosa es que llega un momento en que me desesperé porque no quedaba bien. También considero que este diseño de tener un shellformer no es lo óptimo, pero bueno, es lo que hay. Si uno quiere figuras de la película, pues ahí luego luego las va a querer. Ignoro si este personaje va a salir en la nueva película, pero sí salió en... Sí, creo que sí fue Dark of the Moon, junto con Berserker, Berserker, Cranky, sí, Berserker. Y pues ahí tenemos, ¿no? A las camionetas que a mi parecer son como las del sector 7, ¿no? Aprovechando, pues voy a poner de este lado un deluxe de época más milenaria. Y pues vemos que son chiquitos, ¿no? Vemos que son figuras pequeñas. A comparación de esta, ¿no? Esta pues es también... Esta sí es del sector 7, ahí se ve. Uy, qué presumido soy. No me acuerdo cómo se llama este personaje, pero ya está hecho un desastre porque lo iba yo a usar para custom. Y bueno, pues ahí está. Vemos muchas diferencias en comparación a tu antecesor. Por ejemplo, este de aquí, en las torretas, trae plástico traslúcido. Este no, solo tiene pintura aquí y acá. Lo que son los faros, aquí es plástico traslúcido, aquí está pintado. Y pues ya, es lo relevante en modo vehículo, ¿no? Se agradece que hayan usado pernos en las llantas. Ya es algo que se escuchaba como corrientes, ¿no? Las figuras que no traen. Pero bueno, vamos a transformarla ya. Creo que ya hablé demasiado. Y pues vamos a transformarla. Para lo siguiente. Cuesta mucho... Viene en el modo robot. Armar este, armarlo, transformarlo en modo vehículo fue una pesadilla para mí. Porque hay... Vaya, no embonan bien muchas de las piezas, ¿no? Y por ejemplo aquí, estos que son los pies. Quedan dos dedos encontrándose uno enfrente del otro. Entonces, estas dos piezas, si quieren alinearlas para que las llantas queden exactamente alineadas, pues estos dedos se encuentran y ya no puedes empujar bien este... Ahí se dieron cuenta que las dos separaciones aquí de las piezas se abrió, ¿no? Al momento de querer enderezar los pies. Pero si queremos cerrar esos paneles, pues forzosamente tiene que quedar chueco esto. Y pues, o es una cosa o la otra, ¿no? O quedan chuecas las llantas, lo impulsan y se va a ir a dar de vuelta porque están chuecas las llantas. Eso es lo que no me gustó de esta figura, ¿no? Bueno, ya vamos a transformarla. Lo que vamos a hacer es, pues, separar estas piezas de aquí. Vamos a... Separar, separar, separar. Aquí esta pieza vamos a levantarla. Así. Este es otro detalle. Este panel se le zafó. Y resulta que este es el... Este no lo he pegado. El otro sí tuve que ponerle... Sí tuve que ponerle pegamento para que no se zafara. Este no se había zafado hasta ahorita. Bueno. En fin. De que... Bueno. Este... Vamos a echar este panel para adentro. Y este otro panel para adentro. Es lo que les mencionaba, ¿no? Todo se colapsa. Todos estos paneles se colapsan, así como pueden ver. Y ahí quedó todo el... Todo el techo de la camioneta quedó en este cuadrito. Cosa que no hicieron con el... Con el barricade. Y eso fue algo que no me gustó para nada. Bueno. Ya que estamos así, este... Vamos a levantar este panel. Bueno, este panel se mueve, las de acá. De aquí vamos a levantar... Desde la cintura. Bueno, del abdomen. No solo las piernas. Y el abdomen lo vamos a estirar, las de acá. Ahí está. Las piernas las vamos a bajar aquí, así. Vamos a dejar esto así. Aquí la defensa o el frente del carro queda como las nachas del robot. Ahí quedó. Ahora, estos paneles son los de arriba o los de abajo. Los de arriba. Vamos a bajarlos. Estos paneles. Tienen una doble bisagra aquí, lo que permite precisamente eso, colapsar y colapsar paneles por un lado y por el otro. Ahora, los talones aquí los vamos a abrir, vamos a echar hacia adelante las pantorrillas y lo vamos a echar hacia atrás las rodillas, de modo que tiene piernas así de pollo o de flamingo. Ahora vamos a bajar los brazos, vamos a girar, de aquí vamos a sacar las manos, de esta manera, del otro lado vamos a hacer lo mismo y finalmente estos paneles se colapsan así y del otro lado se colapsan. Entonces, creo que la transformación está muchísimo mejor lograda que en otros shellformers que he visto, porque son paneles pequeños que se colapsan, se colapsan, se colapsan y son más discretos. Inclusive el B, que si tiene su cantidad buena de paneles, algo que no me gusta es que no le dieron unas manos separadas, cosa que sí hicieron con Berserker, aquí sí le dieron manos separadas y están auladas por cierto. Pues ahí está transformado Berserker, tiene muy buen detalle y bueno, pues ahí podemos ver, al igual que el otro, bueno este sí tiene más detalles de pintura y tenemos esos colores naranja, rojos, aquí también los pies o los dedos de los pies pintados de café. También dado que son diferentes tipos de plásticos, bueno, colores de plásticos, las combinaciones se ven agradables. Este no trae lo que parece ser como sus trenzas, digámoslo así, no son igual de detallados que la versión anterior de estos personajes. Si recordamos, salieron en parejas ahí peleando contra, contra este, si no me equivoco es contra Jazz. Y pues se ve bastante bien, ahí vamos a dar de vuelta, siento que se ve muy bien y pues vamos a ponerlo junto a Crankcase. Pues ya sabemos que son pareja estos dos en las películas ahí peleando contra, si no me, si no se me olvida, contra Jazz y este Ironhide. Y pues juntos se ven bastante bien, juntos se ven bastante bien, juntos se ven bien, juntos se ven bien, qué onda con esto, ya, ahí quédate. Y pues, si mal no recuerdo, pues también trae aquí en el pecho unas heridas, ahí se pueden ver. Bueno, vamos a ponerlo de este lado, porque el review es de él. Y pues trae, trae estas armas que creo que también salieron en la película, ahí las pueden ver, bastante picudas. Y traen aquí, pues, unas, este, unas muescas que se supone pueden ponerse, bueno, trae, trae estas dos muescas aquí, de este lado. Bueno, para empezar, pues las puede, las puede empuñar sin problema, ¿no? Pero, estas muescas de aquí, pues yo se las puse ahorita aquí atrás y quedaron, parecen como ganchitos. Y pues, a lo mejor no es el lugar indicado, pero pues ahí funciona, ¿no? Bueno, en modo vehículo he traído unas muescas, como que para ponerlas a los lados de la camioneta. Pero bueno, este, vamos a darle, este, la revisión a las articulaciones. Brazos giran bastante bien. Ah, olvidé aquí sacar estos detallitos. Ah, andale. Ahora sí, se ve más amenazador. Realzan bastante esos detalles, ¿eh? Bueno, este, brazos giran completamente. Los codos, pues, doblan hasta ahí. Los antebrazos pueden girar totalmente también. Las manos, este, pues no pueden girar. Ah, las piernas, pues ya vimos que, que este, se doblan bastante bien. Puede doblar así las rodillas, las rodillas de esta manera. También puede girar completamente las piernas. No trae articulaciones en los pies y, pues, hasta ahí, ¿no? Ya si quieren darle un poquito de, de otro look, pues las piernas tienen esta articulación abajo. Que, pues, más que nada es para, para la transformación, ¿no? Pero el, el personaje se supone que se queda parado con las piernas dobladas hacia adelante, ¿no? Y, pues, la cabeza viene en un ball joint que puede, este, que está un poquito flojo. Y puede bajarla, o bajar o subirla el cuello, ¿no? De esta manera. Para darle un aspecto más amenazador. Eh, y, pues, vamos a, vamos a aprovechar para, para verlo de cerca. Ahí lo ven. Se ve bastante bien el, el detalle de la, de la cara. Eh, trae como una pintura metálica encima. Y, pues, se ve bastante amenazador. Ahí lo tienen. Este, un Decepticon más del canal de las estrellas. Bueno, pues, ahí está, amigos. Este, este, ah, creo que estas figuras, bueno, si está bien logrado el Berserker en su modo vehículo, perdón, en su modo robot. El modo vehículo, asumecha, es un martirio transformarlo y poderlo dejar como debe ser en el modo vehículo. La verdad, eh, porque no sé. No se quiere parar. La verdad, este, estoy pensando seriamente en, en no adquirir las demás figuras. Miren, ya se le cayó el otro panel. Estoy pensando en no adquirir las figuras, eh, porque y están demasiado caras. Eh, estas las compré y no se quiere parar. Estas las compré, pues, precisamente para, para tener en experiencia propia, eh, y sigue sin dejar, quiero separar, eh. Para que nadie me contara, este, eh, de las figuras, eh, y pues ahí están, ¿no? Eh, eh, no, ahora sí que no se las puedo así recomendar como se lo he hecho en otras ocasiones. Eh, yo creo que irse por las figuras más significativas como Hound y tal vez el Optimus, eh, y este, eh, Megatron pues serían la opción. Pero estos, eh, el precio ya se me hace muy, muy elevado. Eh, y pues bueno, eh, no se para bien. Y eso que esta, esta superficie no es blanda, eh. Pero bueno, eh, pues ahí está Berserker, eh, clase deluxe, con unos paneles que se le caen solitos, eh, de los dos lados, el otro, pues ya se lo pegué con pegamento, y pues no es el caso, ¿no? Que tengamos que estar pegando las, las piezas, miren, ya se le cayó la cabeza, el ball joint aquí viene flojo. Y pues mala onda, ¿no? Eh, pues ahí está, eh, ustedes decidirán si se compran estos deluxes que no me, por el precio, no me agradó. No me agradan por el precio. Estuvieran más baratos todavía, pero así, ah, ah. Inclusive, este, este crankcase, los paneles son más gruesos que este cuate. Estos paneles son más delgaditos, y no, 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 eh, la verdad es que me están decepcionando. Eh, van dos apenas, eh, que compro y no. Bueno, nos vemos en el próximo video, cuídense, este fue Berserker de la línea Transformers The Last Knight, eh, clase deluxe. Chao. 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 ¡Gracias!